Hola chicas, ¿cómo están? Soy Ada Pelayo, licenciada en Coordinación y Diseño de Moda y hoy estamos en una nueva locación. ¿Por qué? Porque estamos en nueva ubicación de Ada Pelayo para que vengan a visitarme aquí al showroom, aquí les dejo la dirección. Y bueno, hoy vamos a hablar de cómo verte bien con falda de acuerdo a tu silueta. Vamos a comenzar con la silueta triángulo invertido. Esta silueta generalmente, bueno, más bien así es, tiene más ancha la parte de arriba que la parte de la cadera. Sus hombros generalmente sobresalen. ¿Por qué digo generalmente? Porque muchas veces, a veces los hombros no es lo que sobresale, sino el busto. O sea, a veces tienen muchísimo busto y es por eso que se convierten en triángulo invertido. ¿Qué necesitan ustedes? El objetivo es balancear la parte de arriba con la parte de abajo. Y lo que pasa es que esta silueta sí tiene un poco de definición de cintura. A veces no hay, pero en muchos casos sí la hay. Entonces deben aprovechar esto. ¿Qué pasa? Holanes, como holanes así tipo falsos, como estos que estamos viendo ahorita. Todo tipo de estampados. Estos holanes así como con faldas de tul. Detalles como este moño que vemos aquí con las plumas. Eso también está súper padrísimo. Faldas largas, cortas de también más y más holanes. O sea, lo que les quiero decir es que tengan volumen. Bolsas cargo, colores llamativos. Todo eso está maravilloso. Y además, otra cosa. O sea, no es que esté prohibido que se pongan las faldas entalladas, las tipo lápiz y todo eso. Solo hay que saber cómo. Por ejemplo, estas que les estoy poniendo con rayas horizontales les van fabulosas a ustedes. ¿Por qué? Porque las rayas horizontales hacen por ilusión óptica que ensanchen la cadera. Entonces, estas están geniales. Ahora, pues que a mí no me gustan las rayas, que me quiero poner flores. Ah, bueno, entonces busca un estampado de flores o de lo que quieras lo más grande y vistoso posible. Y arriba lo ideal sería que usaras un cuello B o algo que en realidad no llamara tanto la atención. Que sea lo más simple posible, incluso una t-shirt y ya. Pero abajo enfócate en que sea así como de que te vean. Este tipo de falda también es maravillosísima para ustedes. Si encuentran un color más llamativo, mejor. Pero vean cómo hacen esos dobleces así en la parte de la cadera. Y eso les va a ayudar maravillosamente. Se van a ver súper bien. Silueta triángulo, que es como la silueta que yo tengo, por si querían saber. En esta silueta es los hombros más angostos que la cadera. O sea, la cadera es obviamente más ancha y también generalmente se tiene poco busto. Entonces, aquí, ¿cuál es el objetivo? Balancear la parte de la cadera con la parte de arriba, ¿no? Por ejemplo, en mi vestido. De acá abajo es, pues, liso, ¿no? Con este corte normal. Pero acá arriba trae este cuello altito. Que ayuda a que la ilusión óptica pase inmediatamente arriba. Entonces, así lo debemos de lograr con las faldas. Generalmente, a esta silueta se le recomienda que sean colores oscuros en las partes bajas. Y sí, sí es totalmente válido. Pero no es también una regla. Generalmente dicen, pues, faldas rectas, tipo línea A y ya. No, no, no hay que ser tan aburridos. Por ejemplo, esta que les estoy poniendo aquí, entalla un poquito en la cadera y tiene un ligero vuelo abajo. Tiene unos cortes que hacen una ligera diagonal y eso ayuda muchísimo a nuestra silueta. Aparte, ese vuelito que trae abajo es, la verdad, se ve súper fabuloso. O sea, ayuda a que la ilusión óptica también o esté arriba o se vaya a ver ese movimiento bonito que tiene la cadera. Y luego, que no te pongas faldas lápiz y todo eso porque marcas más la cadera. Sí es cierto, pero hay formas de ponértela para lograrse, verse bien como estas. Mira, estas faldas que están aquí, esta marino, por ejemplo, tiene una raya al costado, antes de llegar totalmente al lado, en donde hace que por ilusión óptica solo se vea una parte de la raya blanca hacia la derecha o de la raya blanca hacia la izquierda. Esta otra está maravillosísima. Vean cómo en los lados tiene esos costadillos que por ilusión óptica automáticamente reducen la cadera. Y esta, bueno, no les digo, a mí ya me urge ponérmela, pero no la tengo. Tiene este cierre al costado que también por ilusión óptica hace que leas nada más una parte. Y luego, el hecho de que tenga las líneas diagonales en la parte de abajo, esa onda medio asimétrica ayuda millones. Por supuesto, las faldas envolventes también son súper mega guau para esta silueta. Faldas medio circular o circulares hasta el suelo. Bueno, y a veces depende de tu estatura, tres cuartos o cortas también se ven muy bien. No saben la cantidad de gente que llega a decirme, no, es que yo soy caderuna, no, no quiero ponerme esas faldas medio circular o circulares porque me voy a ver más. Ok, pruébense. Siempre les digo que se lo prueben porque es súper importante eso. Si no se prueban, no van a saber. Se los juro que una falda medio circular o circular bien lograda, o sea, sin que le hagan plisados acá arriba y todo ese show, se va a ver excelente en este tipo de silueta. De verdad que yo me he puesto un buen y me veo muy bien. Las faldas rectas con alguna abertura por ahí también se ven súper lindas en nosotras. O sea, sí, yo tengo algunas y me encantan. Silueta rectángulo. Aunque ustedes no lo crean, esta silueta es la favorita de los diseñadores. Díganme, las modelos de las grandes pasarelas realmente siempre son casi rectángulos. O sea, no tienen tan definida la cintura y generalmente hombros y cadera están muy alineadas. ¿Cuál es el objetivo? Marcar cintura. Ahora, pero les voy a decir una cosa, esta silueta tiene un mundo de posibilidades. O sea, por ejemplo, ponerse holanes, falsos holanes, o las faldas largas que traen aquí una cintura a una pretina alta y como el moño, eso también les ayuda muchísimo, se ven súper geniales. Ahora, otro tipo de silueta para ustedes en las faldas, me gusta mucho esta que va como a la cintura y luego se entalla poquito y luego trae como un ovuelo o algunas madres o cosas así que hace que la falda tenga un poco de movimiento. La verdad, estas me encantan para ustedes. A ustedes también les va excelente las faldas con bolsas cargo. Me encantan para ustedes. Esta otra que les estoy poniendo el ejemplo, vean, se entalla, o sea, es como tipo lápiz, pero abajo tiene este detalle que ayuda a que les marque y les enfatice un poquito más la cintura. Y esta también se ve súper linda. Esta verde, no, pues me la quiero poner yo, pero desgraciadamente no es como mucho para mí. Trae el cinturón ancho que les ayuda a ustedes muchísimo. Trae esta línea de botones en diagonal, no, maravilloso. O sea, realmente, y se ve muy padre esta, digo, porque la vi en una foto. Queda así como la abertura y luego la falda. Esta es maravillosa para ustedes. La verdad que tienen un mundo de posibilidades. No se limiten en cuestión de volumen. Ustedes sí pueden usar volumen para marcar la cintura y se van a ver excelentes. También, por ejemplo, todas las circulares, las medio circular, todo eso también es bueno para ustedes. ¿Saben cuál me encanta en la silueta rectángulo? La falda está tableada. O sea, algunas personas dicen tableada o plizada, pues. Me encanta. Sí, yo quisiera ponerme una de esas, pero neta a mí no se me ve bien. Primera por mi silueta y segunda por la estatura. O sea, bye. Silueta oval. Esta silueta es más redondedita del estómago, de los muslos, cadera, brazos. De hecho, también es conocida como silueta manzana. ¿Por qué? Pues como es una manzana, un poquito más curveada, más redondeada, ¿no? A ver, hay una confusión en esta silueta. De repente dicen que son esas, pero también hay tallas extras de silueta triángulo, triángulo invertido, rectángulo. Lo que sí no es la reloj de arena. O sea, esa sí no sería, pues, en talla extra. Pero bueno, la cosa es que primero se deben de fijar en cuál es su silueta para tomar los tips que acabo de dar de las otras siluetas. Porque una, por ejemplo, si alguien es talla extra, pero es triángulo, entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a usar los tips de la silueta triángulo en su talla, ¿ok? Pero, por ejemplo, esta oval, ¿qué es lo que pasa? Hay que marcar, como siempre, lo mejor que podamos la cintura. Por ejemplo, este tipo de faldas, que es así con los botones al centro, son maravillosas para ustedes. En realidad, ayudan a marcar un poquito más la cintura y divide la silueta, además de verse una línea vertical, ¿no? De repente ustedes también pueden usar faldas plisadas, porque el volumen que genera abajo igual distorsiona un poco de la parte del abdomen. No satanicen todo, acuérdense de probarse. Ahora, sí pueden usar estampados, pero ¿qué tipo de estampados? O medianos o más grandes, porque si usan estampados minis, así, algo muy chiquito, entonces se va a perder el estampado, se va a ver súper, súper chiquito en comparación de su silueta. O sea, también deben de tomar en cuenta como la estructura ósea, acuérdense que ya tengo un video de eso, vayan, corran a verlo. Y luego, las faldas largas también son buenísimas, faldas largas y rectas están excelentísimas. Otra cosa, las faldas que son este, que tienen líneas verticales, ayudan muchísimo. Te van a ayudar a estilizar la silueta y además te vas a ver un poquito más alta. Si usan faldas tubo, nada más que no sean tan entallados, o sea, que sea más recto que tubo, ¿no? Porque sí se ven bien, pero tratar de que no esté súper, súper mega entallado. Otras faldas que les favorecen muchísimo son las faldas medio circular, que también tienen un ligero vuelo. Esas también ayudan mucho, se ven bonitas, se ven muy femeninas. Entonces, realmente, aquí la cuestión, chicas, les vuelvo a decir, les comento, como todos los demás videos, que tienen que probarse. O sea, con esto, estos son tips que cuando vayan a algún lugar ya van a saber más o menos, o si piden en línea, más o menos que elegir. Pero todo va a depender también de que se prueben y de cómo lo coordinen en la parte de arriba, las blusas, accesorios, etcétera, etcétera, ¿ok? Los colores son muy importantes también. Recuerden que los colores oscuros hacen que tu vista disminuya, o sea, que como que no lo veas tan cerca. Y los colores claros, o sea, de repente, como que hace que se vea todo más grande porque lo ves más cerca. O sea, es algo de ilusión óptica, no lo inventé yo. Reloj de arena, una de las siluetas de nuestra época, porque no crean que siempre esta silueta fue como la mejor, ¿saben? Este, pero bueno, esta silueta ha sido bendecida por la naturaleza porque tiene muy buenas proporciones. Entonces, realmente puede usar cualquiera de las faltas antes mencionadas. Lo único que deben ustedes cuidar es marcar bien su cintura, que no dejen que se pierda. ¿Por qué? Porque el hecho de que tengan cadera, pompa y busto, de repente si dejan que la silueta, que la cintura se pierda, puede llegar a verse como más llenitas. A menos de que tengan una súper estatura, eso no va a pasar. Pero lo recomendable es siempre marcar la cintura. Y si no, pues pueden usar este tipo de faldas que traen ya como el fajito integrado y se ven súper bien. O sea, siempre marcando cintura, pero pueden usar holanes, estampados, líneas diagonales, horizontales, tablones, bueno, etcétera, etcétera. Aquí les dejo todos los ejemplos que pueden usar. ¿Y qué creen? Les tengo una súper noticia. Ya tenemos ropa casual en Ada Pelayo Showroom. Ya tenemos todo, todo vestidos casuales, este, algunos pantalones, palapsos, etcétera. Entonces, las quiero invitar a que me sigan a mi Instagram para que se vayan enterando de las novedades de las colecciones que vamos a sacar en la ropa casual. Y tenemos envíos a toda la república. O sea, eso está súper genial. Entonces, pues, corran para que ahí puedan ver todo lo nuevo que tenemos. Bueno, entonces, espero que les haya gustado muchísimo este video. Pónganme todos sus comentarios aquí abajito. La verdad es que no sé por qué a veces, muchas veces ven los videos y no me comentan nada. Yo quiero saber si les gusta. Bueno, acuérdense de seguirme en todas mis redes sociales, en Instagram, aquí en YouTube. Den like, compartan todo. Este, y bueno, nos vemos la próxima. Bye.